Bien, me faltaron dos informaciones, una, bueno, hoy cumple 75 años el que fuera un importantísimo Partido Político Venezolano, Partido Social Cristiano, COPEI, y tomó un tuit de Ramón Guillermo Venedo y dice, saludo con afecto al pueblo social cristiano en el 75 aniversario de COPEI, historia hermosa con sus luces y sombras. Somos parte de ella, hubo un homenaje con motivo de eso al gran amigo Osvaldo Álvarez Paz, y señala, y yo me hago solidario con eso, que su vida y obra lo merecen el reconocimiento a Osvaldo Álvarez Paz, dentro del contexto del aniversario del Partido Social Cristiano, COPEI. Fue un gran partido, evidentemente que sí, gobernó dos veces en el país, pero como siempre los enemigos vienen desde adentro siempre. Y la otra noticia que es una noticia triste, es la que tiene que ver con el Gran Café. Gran Café fue un sitio del mundo intelectual venezolano, fundamentalmente de una izquierda, pero también iban intelectuales, y bueno, fue un sitio donde te encontrabas escritores, poetas, pero ustedes saben, la cultura, la inteligencia, cada día se asesina diariamente en Venezuela, y por supuesto, esto que era una especie de templo, se rompió. Ustedes se imaginan a Maduro hablando de cultura. Ustedes se imaginan al mundo chavista hablando de las últimas corrientes o de los últimos libros escritos. Se los imaginen, ¿verdad? Qué triste. Bueno, nuestra primera invitada el día de hoy es, porque me voy a referir a este caso durante el transcurso del programa, Soranip Hernández, que es una jurista venezolana que vive en Madrid y la hemos consultado recién. Entonces, lo que ocurrió con esta especie de escuadrón de la muerte que tiene la dictadura, que se llama la FAES, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó la disolución de ese cuerpo, de ese escuadrón de la muerte. Soranip, gracias por atendernos. ¿Cuál es su opinión de este tipo de temas? ¿En el mundo de hoy en día hay cabida, hay preocupación, genera angustia, o puede seguir la dictadura no deteniéndose en este tipo de reclamos que le hacen estas instituciones? Buenas tardes, ciudadano. Nuevamente, muchísimas gracias por la deferencia en invitarme a su importante ventana de información en relación con su inquietud y, bueno, a raíz de lo señalado por algunas ONGs especializadas en derechos humanos, también con base en las declaraciones de la alta comisionado de derechos humanos, la señora Bachelet, en su última actuación oral, la cual señala que le preocupan los altos números de muertes que han habido de jóvenes en barrios marginados de Venezuela y que su afina también ha registrado aproximadamente más de 2.000 muertes desde enero de 2020. Pudéramos inferir lo siguiente, vamos a basar nuestro análisis brevemente en lo que dice la Constitución de Venezuela y también lo que dice el derecho internacional, porque Venezuela, como sujeto del derecho internacional, ha suscrito diferentes tratados internacionales en materia de protección de derechos humanos que le obligan, que tiene obligaciones vinculantes, Ergaum es parte, como en alguna oportunidad también se lo he comentado. En primer lugar, debemos decir que la Constitución venezolana vigente, la de 1999, en su artículo número 2, señala que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia que propuna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Eso por una parte. Con lo cual, vemos que nuestra Constitución consagra la protección de los derechos humanos, la dignidad y la vida como valores fundamentales de la comunidad internacional en su conjunto. Luego, si basamos nuestro análisis en lo que dice el derecho internacional, la definición de una, pareciera que lo que sucedió allí en La Vega, los elementos conceptuales de esos hechos parecería que se trata de ejecuciones y prejudiciar. ¿Qué dice el derecho internacional sobre las ejecuciones extrajudiciales? Que se trata de asesinatos cometidos al margen de un proceso judicial por o con el consentimiento de un funcionario público que no es el resultado del cumplimiento de una medida de protección legal de la vida y que tampoco ha sido cometido en el marco de un conflicto armado de conformidad con lo que dice el derecho internacional humanitario. ¿Qué significa esto? Los elementos conceptuales de una ejecución extrajudicial son la muerte de la víctima, la inexistencia de un debido proceso, la estatalidad del sujeto activo, en este caso el cuerpo de seguridad policial, la FAES y evidentemente la legalidad. Esos son los cuatro aspectos. Por otra parte, es importante no confundir las ejecuciones extrajudiciales con los asesinatos selectivos porque hay parte de la doctrina que dice lo siguiente. Un asesinato selectivo consiste en el uso intencional premeditado y liberado de la fuerza letal por parte del Estado o de sus agentes actuando con una apariencia y legalidad pero o por un grupo armado, ¿no? En el contexto de un conflicto armado contra un individuo específicamente que no está bajo la custodia del perpetrador. Entonces debemos diferenciar lo que es una ejecución extrajudicial y lo que es un asesinato selectivo. El asesinato selectivo se da en contextos de conflictos armados. En este caso, la ejecución extrajudicial se da porque, en primer lugar, hay un uso desproporcionado del uso de la fuerza por parte de este grupo, ¿no?, denominado FAES y además también hay un número muy elevado de víctimas mortales y no hay, al parecer, según los informes que se han revelado, no hay policías muertos en el, o bueno, caídos en el enfrentamiento. Es decir, no hubo un enfrentamiento. En este sentido, pues, parecería que la ejecución extralegal es un crimen, ¿no? En este caso estamos hablando de un crimen que vulnera el derecho a la vida y que no puede ser justificado por las excepciones que establece el derecho internacional humanitario. Es que, doctora, mucha gente hace comparación de la FAES con los llamados escuadrones de la muerte que tenían tradicionalmente las dictaduras sureñas o las dictaduras centroamericanas. Entonces, atracaban, le caían encima a una determinada población bajo la idea de que están luchando contra la delincuencia, contra delincuentes y venían y hacían una razia y en esa razia mataban a todo el mundo. Eso es más o menos lo que vemos. Después hay una publicidad que te dice que son delincuentes, que son, nadie sabe porque no hay, más allá de quienes son afectados y quienes son represivos, no hay nadie que pueda dar constancia de qué ocurrió, por qué se produjo, cuál fue, hubo exceso de la fuerza, no hubo exceso de la fuerza. Entonces, lo que usted tiene son cuentos de vecinos, narraciones, pero sin ninguna rigurosidad científica para poder afirmar tantos caídos, el tipo de arma que se empleó ni nada de eso. Entonces, lo que queda es una razia, un escuadrón y 18 muertos. Exactamente. Justamente, bueno, luego de todos esos procesos que hubo en Latinoamérica, como usted bien lo refiere, tanto los estados como también algunos altos agentes de los estados tuvieron que, bueno, fueron llevados ante la justicia y se les determinó las distintas responsabilidades, ¿no? Por la participación tanto de forma directa como indirecta o también por acción u omisión en esos actos, en esos hechos ilícitos internacionales por parte del Estado y, bueno, crímenes internacionales por parte de los agentes. Ciertamente, no se justifica, hay algunas excepciones, ¿no? Para el uso, para, para, algunas excepciones para acabar con la vida de un ser humano y ello se da, esto está, esto está consagrado, ¿no? En el derecho internacional puede haber lo que se llama la imposición de la pena de muerte, si en efecto, en el marco normativo interno de algún Estado eso se contempla y tiene que haber evidentemente un debido proceso, si hay una aplicación de una medida legal o inclusive en el ámbito de un conflicto armado, pero en este caso no lo vemos, estamos hablando de que no hubo un enfrentamiento, por lo menos eso es lo que las informaciones y, como hizo usted, los relatos y también las experticias pudieran señalar, no hubo un enfrentamiento allí con lo cual no hay un conflicto armado y en este caso entonces se estaría configurando una ejecución extrajudicial, se ha privado de derecho a la vida a un grupo de personas, no ha habido un debido proceso y en efecto pues ahí no hay otra calificación que no sea ejecución extrajudicial que también puede configurarse como un crimen de lesa humanidad. Bien, doctora, vamos a hacer una breve pausa, luego continuamos con usted, le voy a sacar le voy a sacar unos temas de libertad de expresión que han ocurrido en Venezuela en estos días recientes y me gustaría su opinión también porque es otro derecho. Breve pausa, Soranín Hernández con todos ustedes. 11.38 No, 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 no ¡Gracias!